Y nuevamente, te canto para ti, Gladi, la lombra borochirana. Y nuevamente, te canto para ti, Gladi, la lombra borochirana. Te temo y fui dejándote madre, Atras hogares lejos de mi cuello. Hoy te extraño con todo mi alma, Por eso lloro, por eso yo sufro. Hoy te extraño con todo mi alma, Quiero estar cerca para abrazarte. Yo quise llevarte madrecita, Y así viajé muy apresurada. Yo quise llevarte madrecita, Y así viajé muy apresurada. Pero al llegar, tú ya no estabas, Habías partido hacia el infinito. Pero al llegar, tú ya no estabas, Ya no vestiste para darte un beso. Y con cariño, para mi mamita querida, Donín Herrera, Que desde el cielo, Y en mis pasos por este camino difícil. Ahora yo siempre te reclamo, Quisiera escuchar tus sabios consejos. Ahora yo siempre te reclamo, Quisiera escuchar tus sabios consejos. Ya no hay nadie, Madrecita mía, Que me reciba con todo cariño. Ya no hay nadie, Madrecita mía, Hoy que te encuentras en el alto cielo. No hay nadie, Madrecita mía, Hoy que te cerramos de ti, Madrecita. No encontraré ninguna otra madre, como te tuve hasta tu partida. Decesaré por toda la vida, decesaré por donde yo vaya. No encontraré ninguna otra madre, como te tuve hasta tu partida. No encontraré ninguna otra madre, como te tuve hasta tu partida. No encontraré ninguna otra madre, como te tuve hasta tu partida. No encontraré ninguna otra madre, como te tuve hasta tu partida.